Buenos días para todos, agradecemos su presencia para abrir este espacio académico, nuestro primer panel de la primera jornada se denomina la producción de los maestros de la SET en torno a la pedagogía. Nuestros panelistas, doctor José Manuel González de la Universidad Pedagógica Nacional, Andrés Santiago Beltrán Castellanos, Nodo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. La dinámica de este ejercicio, cada panelista tendrá 20 minutos para su disertación, tendremos posteriormente 10 minutos de preguntas y 10 minutos para hacer unas conclusiones generales. Entonces, damos inicio al primer ejercicio académico con el doctor José Manuel González. Buenos días, lo que voy a presentar aquí es parte de un equipo de trabajo, no es una reflexión personal, sino es parte de un equipo donde está la profesora Pilar Hunda, la profesora Amanda Romero, la profesora Paula Gamboa, el profesor José Emilio Díaz y yo, donde a partir del desarrollo de la maestría, cuando iniciaron los estudiantes maestros de la SET a engrosar esta maestría de la educación, en el 2013-2, el departamento de posgrados quiso hacer una mirada particular de lo que era la maestría, de lo que eran los maestros y de lo que básicamente tiene que ver con la pedagogía, con la formación, con la política educativa, etcétera, que es lo que les voy a presentar acá. En este sentido, lo que nosotros vamos a presentar aquí de pronto, no sé si el tiempo nos dé, pero es mucho más largo esto, es una parte muy superficial de lo que nosotros estamos abordando y lo que hemos empezado a reflexionar. Este trabajo es fruto de la propuesta inicial de seguimiento de los estudios de posgrado de los 104 maestros y maestras del Distrito Capital de Bogotá que iniciaron su primer semestre en la maestría de educación en la UPN, durante el 2013-2, como parte de la política de formación de la SET. De entrada, consideramos importante valorar el esfuerzo realizado por una Secretaría de Educación, como la del Distrito Capital, por apoyar a los maestros y a las maestras en la realización de estudios de posgrado, con todos los alcances y las limitaciones que ello pueda tener. Precisamente, se trataría de abordar unas preguntas como estas. Miriam, ¿qué importancia tiene para una ciudad o para un país el hecho de que un número importante de maestros cuente ahora con un nivel de estudio superior al de su formación inicial? ¿Cómo incide esto en el posicionamiento de los maestros en el ámbito intelectual y cultural? ¿Qué aporta a la vida de las escuelas, a sus propias prácticas, a sus modos de verse a sí mismos y en relación con la sociedad? Estas fueron las preguntas iniciales con las que partíamos de hacer este seguimiento a los maestros y, pues, debo mencionar que inicialmente también la profesora María Cristina Martínez hacía parte del equipo, donde empezamos con este tipo de preguntas y empezamos este trabajo. En el marco del proyecto Maestros Empoderados con Bienestar y Mejor Formación, la Secretaría de Educación realizó una amplia convocatoria para la formación posgradual que ha vinculado a 4.926 maestros a 30 de junio del 2015. La meta proyectada, como ya lo presentaba el doctor Montealegre, pues, está mucho más amplia que esta, los cuales han contado con apoyo económico durante los cuatro semestres de estudio, una inversión importante que casi alcanza los 19 mil millones de pesos, 54 programas de 17 universidades que operan en la ciudad. Hay que mencionar que 1.030 se matricularon en la Universidad de La Sabana. En un comienzo, el propósito de este estudio se centró en aportar a la maestría y en abordar la relación entre las formulaciones del programa y lo que ocurre a los estudiantes en la práctica de la misma. Aportar en su construcción, reconstrucción, continuar pensando nuestras propuestas de formación y la UPE. Las preguntas giraron en torno al proceso seguido en la maestría por parte de un grupo considerable de maestros en ejercicio. Entonces, las preguntas de nosotros estaban en qué tipo de maestros fueron los que se vincularon a la universidad, cuáles eran las razones para inscribirse en la maestría en educación. Y un punto importante era cuáles eran las expectativas que tenían. ¿Cómo viven el paso por la maestría? ¿Cómo se da el proceso de formación investigativa, teniendo en cuenta que es una maestría en investigación? ¿Cómo se relacionan estos procesos de formación investigativa con las prácticas y con la vida de las instituciones escolares en las cuales trabajan? ¿Qué de la maestría se convierte en experiencia? Este fue uno de los puntos centrales de nosotros en el tema de la experiencia en los maestros. ¿Qué se convierte en experiencia más allá de cumplimiento de unos requisitos para la obtención de un título? Hoy nos planteamos aportar un horizonte más amplio al campo de la formación de maestras y maestros en ejercicio y al debate sobre las políticas educativas desde un lugar específico. La universidad pública. Sin duda, un trabajo como este tiene mucho que decir en relación con las políticas educativas, muchas de ellas desconocedoras del carácter intelectual y ético de los maestros, de sus saberes, sus prácticas y su formación, como ocurre con las propuestas de compartir o ese decreto de lineamientos de las licenciaturas que acaba de ser presentado y que generó tanta movilización. Por ello, situamos la pregunta en términos de identificar los alcances, pero también las limitaciones de la formación postgradual, en el entendido de que existen otras propuestas y otras prácticas de formación, otros supuestos sobre la misma. Tal vez no se trata de pedirle toda la formación postgradual, entre otras cosas porque hoy sabemos que está relacionada con las exigencias que se les hace a los maestros para su certificación y ascenso. Es inevitable suponer, aun cuando no lo ha mostrado así la información obtenida de este estudio, que existe una relación entre la realización de sus estudios y el interés, por demás legítimo, en mejorar sus ingresos y por lo tanto las condiciones de vida de quienes participan en esta formación. De hecho, desde hace varios años, no solo en Colombia, sino también en otros países de América Latina, los maestros han emprendido iniciativas de trabajo conjunto que parten de reconocer y valorar sus historias y trayectorias de vida, sus prácticas y saberes y sus posicionamientos pedagógicos, éticos y políticos. Ha sido en la misma marcha de estas acciones en donde los maestros se ven a sí mismos como sujetos potentes y no disminuidos, como sujetos de saber, de deseo y de política, que se ha reconocido el valor que han tenido como formación. Se trata de acciones que contemplan lo múltiple, lo diverso, escenarios de encuentro y trabajo en colectivo, que genera problematizaciones, divergencias y una apuesta por contribuir a la producción de saber sobre la pedagogía, a la invención de nuevas formas de ser maestros y de hacer escuelas en nuestros países de cara a las problemáticas sociales y culturales que enfrentamos en el mundo de hoy. Nos referimos a las redes, a la expedición, a trabajos como a las escrituras y narrativas de maestros, a los encuestos ciberamericanos de colectivos y las mismas redes. Perspectivas que no instrumentalizan al maestro ni lo colocan al servicio de las demandas que se les hacen, por ejemplo, desde la economía, las políticas educativas o la misma racionalidad de la academia que muchas veces establece una distancia, por demás, jerárquica entre los profesores de los programas de formación postgradual y las universidades y sus intereses investigativos. Con lo cual, en el mejor de los casos, se les da algún lugar a las preguntas problematizadoras o problematizaciones que tienen los maestros y maestras y que trabajan en la educación básica y media. Nos situamos, nos situaríamos más en la pregunta de Carlos Echeverry, que es ¿cuál es el maestro que el maestro necesita? Y le agregaríamos a esta pregunta. Teniendo en cuenta, como lo vamos a ver, el predominio de las mujeres, ¿cuáles son las maestras y maestros que ellos mismos necesitan? Uno de los elementos importantes que encontramos es que la mayoría de los maestros que ingresaron a hacer la maestría son mujeres. En esta dirección nos hemos preguntado qué le pasa al maestro, la maestra, durante su formación postgradual en la maestría de educación de la UPN, pero fundamentalmente ¿qué moviliza? ¿qué de lo que allí ocurre se convierte en experiencia? ¿cuáles son sus expectativas? Nos hemos aproximado al concepto de experiencia inicialmente desde la perspectiva de Dewey o Dewey, pero que ha sido en el encuentro de los trabajos, especialmente con Jorge La Rosa, los que nos han llevado a preguntar por la experiencia en estos términos. La experiencia como eso que me pasa, aquello que me posibilita ser diferente de lo que había sido. ¿Qué sería aquello en que usted se ha posibilitado por haber cursado la maestría en términos de sentir, pensar, nombrar o hacer algo de manera distinta a como lo hacía antes? Esta es una de las preguntas que se les presentó a los profesores de aquí de la UPN en unos momentos que también nos va a presentar en este momento las rutas que seguimos para indagar y una de esas preguntas será sobre esa subjetividad. La ruta que tuvimos fue la siguiente. Primero, una ficha de ingreso y en un formato que ya estaba establecido, diligenciado por los estudiantes antes de iniciar el primer semestre, que estaba organizado desde la Secretaría de Educación y nos permitió obtener datos de carácter demográfico. Por ejemplo, género, cargos, localidades donde trabajaban, ingresos, formación previa, en qué se desempeñaban, así como nos permitió identificar las razones por las cuales se inscribieron en la maestría de la UPN especialmente y las expectativas en la iniciación de esta maestría. 49 respuestas obtuvimos de un total de 103. En un segundo momento hicimos lo que le llamamos la ficha de seguimiento, que era una encuesta dirigenciada al finalizar el primer semestre, en el 2013-02, y allí tanto a los estudiantes y a las estudiantes como a los profesores encargados de los seminarios, la UPN tiene un modelo de investigación que llama el seminario proyecto de investigación, que llamamos el SPI, y allí se le indagaba a los profesores que dirigen la investigación en los maestros. Además de registrar los datos generales de cada estudiante y su relación con los énfasis y los grupos de investigación de la maestría, se centró en preguntarles por los temas, por los procesos, por los avances y por las rutas seguidas en la formulación de esos proyectos. Además, las relaciones tanto con las prácticas como con las políticas distritales. Enfatizamos también en la valoración general de lo vivido y de aquello que pudo haber movilizado la maestría como construcción de experiencia. En el tercer momento, creamos unos grupos de trabajo. La maestría tiene cuatro grandes énfasis. Cada énfasis tiene unas líneas de investigación. Los maestros entran a esas líneas, por lo tanto, entran a los énfasis. Entonces, organizamos los grupos de trabajo por los énfasis. Allí vinculamos las líneas. Al finalizar los tres primeros semestres, estos grupos de trabajo les indagamos por los aportes de la maestría, la relación con las expectativas de los estudiantes, los criterios de selección de seminarios, la relación de los seminarios elegidos con los proyectos de investigación, las iniciativas y propuestas para el programa. Miren. Posteriormente, establecimos una ficha que la desarrollamos vía internet por Google Drive, centrada en los proyectos de investigación. Un quinto momento, una encuesta a estudiantes y profesores al finalizar el cuarto semestre sobre los aportes de la maestría y sus relaciones con sus expectativas, nuevamente, con los énfasis de investigación y con la producción de la experiencia. Estamos todavía indagando esta información. Y finalmente, una revisión a las historias académicas. Es decir, la maestría a cada estudiante cuando ingresa tiene un seguimiento de la inscripción de sus seminarios y le hicimos un seguimiento a esas rutas. Y a esas rutas entonces encontramos, por ejemplo, qué tipos de seminarios ofreció la maestría, qué tipos de estudiantes escogieron, qué seminarios para encontrar, no solamente las rutas de investigación, sino las rutas de formación que tenía que ver con lo que decía David Montalegre frente al tema del currículum. Bien. Entonces, vamos a empezar a mirar un poco la información demográfica. En la información demográfica y las motivaciones que tuvieron para la maestría, no sé si alcance, pero voy a tratar de hacerlo, encontramos que las mujeres son el 72% de los que, de esta cohorte. De estos licenciados son el 79, casi el 80%, de los cuales 38% son egresados de la UPN. Y los ingresos de esta cohorte están entre dos y cuatro salarios mínimos legales mensuales, el 83%. Es decir, que están en ese rango del 12-78. Y los que superaban los dos y los cuatro salarios, solamente el 3%, que encontramos unos directivos docentes allí. Bueno, voy a mostrarlo así rápidamente, pero lo profundizamos. El tema de las expectativas, una de las expectativas, la más central fue, la que mayor peso tuvo con las opciones que se les preguntaba, era para mejorar la docencia. En el segundo momento, la expectativa estuvo en formación como investigador. Y era un segundo lugar como una primera opción. Es decir, la encuesta les daba dos opciones y ellos se tenían que escoger entre si era mejorar la docencia o formarse como investigador. Entonces, esas fueron las respuestas. El valor que se le dio a las otras tres razones para el ingreso a la maestría estaban incluidas en el formulario. Por ejemplo, eran la realización personal o incrementar sus posibilidades laborales o el ascenso en el escalafón. Las respuestas fueron muy bajas en este sentido. Es decir, que sigue siendo muy fuertes los dos primeros aspectos anteriormente analizados, como era el de mejorar la docencia y la formación como investigador. Llama la atención que en el último solo es señalado como una prioridad un caso, es decir, el de ascenso en el escalafón. ¿Qué aspiraciones tenían al culminar la docencia? La docencia, 82%, la investigación el 56%, la gestión de proyectos el 24%, perdón, la docencia 82 respuestas quedaba el 43%, la investigación 56 respuestas quedaba el 29%, la gestión de proyectos 24 respuestas con el 13%, directivos, volverse directivos 12 respuestas el 6%, diseño de proyectos 10 respuestas que nos daba el 5% y el trabajo comunitario fueron respuestas 8, 4%, unas cifras que nos parecieron un poco raras allí. ¿Qué logros tenían o qué aspiraban a alcanzar? Primero era participar en organizaciones, grupos o redes de investigación y generación de conocimiento. El segundo momento, conocer, adquirir elementos conceptuales y metodológicos que posibiliten el mejoramiento de las propias prácticas. En un tercer lugar, gestionar, diseñar y gestionar propuestas que generen impacto y transformen las condiciones de las poblaciones en las cuales trabajan. Y en un cuarto, la evaluación de la incidencia de las políticas educativas en los ámbitos institucionales y nacional. Bueno, frente al tema de las expectativas, los docentes corresponden a diferentes momentos y de su extensión nos hemos interesado en darle un lugar importante a ese tema de las expectativas. El impacto que para nosotros fue importante encontrar que la expectativa estaba en entrar a la maestría de la UPN, o sea, la maestría en educación, pero que también fuera en la UPN. Y eso le trajo a los maestros un recorrido, unas motivaciones, unas transformaciones muy importantes. Las respuestas estaban, por ejemplo, en cuanto a que la búsqueda de formación para la investigación, mejorar las prácticas, el impacto subjetivo y pensarse en su compromiso como maestro, estaban en esas motivaciones. Entonces, allí habían una cantidad de frases como, por ejemplo, crecimiento y conocimientos, estrategias, prácticas de investigación o proveerme de herramientas teóricas para la investigación, etcétera. A medida que se transitó en el proceso, encontramos que, por ejemplo, uno de los elementos centrales era mejorar las prácticas. En este encontramos que los maestros expresaban un gran reconocimiento frente a lo que fue el proceso de formación y cómo éste les aportó mucho a su práctica, especialmente cómo los maestros que estaban en ejercicio, pero no solamente los maestros en ejercicio, porque también teníamos directivos y orientadores, etcétera, sino, de hecho, ellos también en sus respuestas daban esta connotación de la posibilidad de lograr un mejor desempeño. Expresiones como, para ser un mejor profesor, para fortalecer el quehacer pedagógico, nuevas formas de ver la educación, demostrar que sigo siendo docente y que soy un productor intelectual, bueno, en cuanto al impacto subjetivo que hemos rastreado y que emergió estaban, por ejemplo, retos personales a las implicaciones sobre el ingreso de postgrado y especialmente en el crecimiento personal y profesional. Las expectativas fueron cubiertas a medida que avanzaron en muchas cosas. Bueno, quiero cerrar rápidamente en mostrarles que, pues el tiempo se acabó, abordamos el tema de la experiencia que fue uno de los elementos muy importantes, las rutas que tuvieron los estudiantes para generar su investigación, que las podemos ver allí, estaban en formularse preguntas, aproximación a los objetos de producción, la metodología, formulación de proyectos, fundamentación teórica y epistemológica, contextualización, es decir, los estudiantes al ingresar a la maestría tomaron unas rutas diferentes para hacer sus procesos, o estaban haciendo sus procesos de investigación, o sea, las rutas. Y finalmente, la oferta de seminarios, entonces pues aquí en la oferta de seminarios, encontrábamos alrededor de 120 seminarios, la maestría de la UPN no repite seminarios, cada semestre los maestros ofertamos un seminario producto de la investigación y eso configuró ciertas líneas, ciertas tendencias en cada uno de los profesores, pero también en unas agrupaciones. Pues lo que les decía, el trabajo es mucho más profundo que esto y pues lo que teníamos para mostrar, es mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias por su ilustración en este trabajo de análisis e investigación del programa. Recuerden que al finalizar las dos disertaciones tendremos un espacio para preguntas para que ustedes a los panelistas les formulen las preguntas y inquietudes que tengan. Invitamos al profesor Andrés Santiago, el gran castellano, del nuevo pensamiento pedagógico contemporáneo. Buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar acá. En el 2010 conocí a José Manuel en el foro distrital y te agradezco mucho porque aprendí y sigo aprendiendo mucho. Gracias. Bueno, yo represento al nuevo pensamiento pedagógico contemporáneo, esto es una iniciativa de la red distrital de docentes investigadores. De ella nos va a hablar formalmente el profesor Norberto Barrero. Yo quisiera caracterizar pues a qué nos dedicamos y para eso también pues a él es una invitación muy puntual, que es integrarnos. Yo soy docente de escuela y pues creo que no quiero salir de ahí porque creo que si nos hemos formado es para batallar allá. Porque a veces creemos que tomamos nuestro posgrado y es para quizás, ¿qué se puede hacer? Conseguir un trabajo en una universidad, pero creo que el trabajo esencial está con los muchachos. Porque la pedagogía es una acción política. Y me voy a dedicar a hablar un poquito de eso. Entonces, el primer interrogante que nos planteaban era ¿qué es lo que están produciendo los docentes? Entonces en el nodo lo veíamos de la siguiente manera. Me disculpan un poco de pronto el lenguaje. Yo me dedico a la filosofía y soy un ardu seguidor de un autor que se llama Michel Pouco y creo que veo desde ahí nomás. Entonces, me excuso por eso. Dice así. Cursar una licenciatura en educación independientemente del campo disciplinar, matemáticas, y digo más ciencias, humanidades, etcétera, implica idealmente partir de algo denominado vocación. En el sentido que el sujeto que la emprende encuentra en los contenidos del pensum una excusa para la tarea esencial, educar, que como acción focalizada en la escuela implica ir más allá de la transmisión asertiva de un determinado contenido, pues esto dejaría la labor sometida a la didáctica, entendida como las estrategias de enseñanza que permiten que el sujeto sobre el cual se ejerce la acción aprenda habilidades y contenidos preestablecidos para lograr de esta manera ascender en la escala de seriación institucional compuesta por grados. Gran parte de la literatura sobre educación gira sobre esta premisa, la de cómo hacer que el estudiante diga y haga lo que el docente se espera. De esta manera, la escuela ha potenciado a personas inteligentes en su definición procedimental, hija de la psicología cognitiva y conductual, han aprendido a resolver problemas en contexto, pero no imaginativas, pues no se permite soñar otro contexto. La consigna es aprender más y mejor de lo que se debe. Educar en este panorama es instruir, transmitir, llenar el vaso vacío de la mente con lo establecido en los planes de estudio, erigido sobre los estándares que demarcan el camino de lo que se debe enseñar para culminar en un óptimo examen de estado. La mejor manera de cumplir con este objetivo es someterse al libro de texto, pues en este está la verdad, lo que se preguntarán las pruebas a ver, lo que permitirá ingresar a la universidad y obtener un buen empleo. Los docentes que intentan hacer frente a este paradigma, que es el psicologista, hacen un llamado al humanismo para hacer de la educación un acto de liberación y no didáctica, sino de pedagogía, conducir hacia la emancipación. En tanto se muestran contra los sistemas, aquellos liberadores que luchan contra lo establecido al mostrar que lo importante no es la aprehensión de los contenidos del texto, sino la clase del contenido que está en juego. La clave está en aprender cómo se es manipulado para iniciar la liberación, para no caer en las trampas del mercado y la lógica del imperio. Esta tendencia humanista ha tomado dos caminos, el primero hijo del marxismo, al concebir en la educación un instrumento de la burguesía para el mantenimiento del orden imperante, apela a la libertad como fin ulterior de la transformación de las relaciones sociales. Paradójicamente, esta liberación implica doblegar, ya que para desenajenar, es preciso recurrir a la violencia de la escuela, educar para tomar conciencia de clase e iniciar la resistencia. El segundo, heredero de la tradición contractualista, Rousseau, Kant, Habermas, observa en la norma el vehículo de liberación y mitigación de las disimetrías sociales, recurriendo a la razón como esencia del humano, lleva sus esfuerzos a establecer acuerdos para fomentar el diálogo, con lo que se espera se potencien otras esferas del desarrollo de los individuos. No obstante, este humanismo se constituye en otra forma de prisionar, pues debe como contrasentido someter primero para ello. La respuesta a esta última tendencia proviene del pensamiento antihumano. Autores como Foucault, Deleuze, Espósito, Agamben, Slottergy, Lazarato, quería nombrar a Ranciere, se encuentran en la línea de pensamiento que intenta contrarrestar los efectos del humanismo, al mostrar que sus grandes logros corresponden a nuevas formas de encadenar al hombre, en tanto hacen una apuesta diferente a las construidas sobre el sujeto moderno, que confía en las fuerzas del progreso y de la razón. El colectivo, al cual los estoy invitando para que se vinculen, nuevo pensamiento pedagógico contemporáneo en la red distrital de docentes investigadores, retoma las ideas de estos autores como rejilla analítica a los fenómenos educativos, para realizar una apuesta de educación libertaria alejada de los enfoques cognitivo-conductual y humanista que ha sido hegemónicos en la filosofía de la educación. Centrando la atención en la categoría de dispositivo, el objetivo del nodo es evidenciar la trama de subjetividades que las tecnologías biopolíticas y de gobierno despliegan sobre los sujetos, constituyéndolos en productos de relaciones de saber y poder que operan en la escuela dentro de los espacios de las sociedades de control, como diría Deleuze, o de endeudamiento, como plantearía la Zarato. El docente que realiza dicha apuesta pone en cuestión lo que piensa, dice y hace como primera instancia el ejercicio de resistencia, operación que conlleva a desconfiar del sí mismo, ya que ese yo aparece como un producto de las máquinas de subjetividad que capturan a los sujetos y señalan los sueños y aspiraciones al configurar la gama de sedos que supeditan la existencia. Entonces, la libertad que se evidencia anulada de esta manera se recobra más allá del ejercicio de la resistencia, en donde la tarea ética de autoconstitución, perdón, en la tarea ética de autoconstitución, donde se rompe con la moral impuesta, con eso que se debe ser, con eso que se espera se haga, porque es lo correcto, pues representa la forma en que las acciones son dirigidas. Esta apuesta va más allá del escenario educativo, a pesar de ser este el foco de los intereses e investigaciones del colectivo, pues como ejercicio ético académico, vocacional, que involucra a los docentes e investigadores del nodo, es necesario afirmar que fijar la atención en este ámbito no es suficiente, es preciso llevar la atención a las demás esferas del complejo a la existencia, ya que lo ético como correspondencia entre lo que se dice y se hace, a modo de acción reflexiva, debe incidir en todas las facetas, incluso en aquellas que se cree pueden escapar al dispositivo, como el amor, ya que incluso en este ámbito se ha sido configurado. El ejercicio de la libertad precisa hacer visible el dispositivo, ya que visibilizar las cadenas, el ver el enemigo de frente, permite estructurar las estrategias de confrontación, pues si el dispositivo actúa sobre los sujetos mediante el despliegue y las tecnologías dispuestas para someterlos, la resistencia no puede quedar en el ingenuo reclamo. Es preciso erigir de igual modo un plan que permita contrarrestar la fuerza disciplinaria y de gobernamiento, característica de las sociedades contemporáneas, descrito por Jucó. El profesor Jorge Martínez de la Salle nos plantaría lo siguiente, la educación está dentro de un dispositivo de gobierno, con políticas de control de la población, que llegan para ser enseñadas y aprendidas, por ejemplo a través del currículo. De ahí que el dispositivo de seguridad gobierna de una manera sutil y utilice la libertad como tecnología de gobierno. De esta misma dinámica aparecen los enunciados biopolíticos de proyecto de vida y ser empresario de sí mismo, según los cuales los estudiantes tienen que hacer de su vida un proyecto, comisión, metas, planes y dar resultados. Se les exige ser autónomos, con libertad de tomar sus propias decisiones, pero dentro del marco de una gubernamentalidad que se les presenta. Los análisis de lo educativo que realiza el nodo pensamiento pedagógico contemporáneo transita esa delgada línea de la telaraña escolar dispuesta por los dispositivos biopolíticos y de gobierno, mostrando la necesaria tarea del cruce entre ocupar una posición de sujeto o ser sujeto a las propias acciones, entre ser un docente presa que no hace más que enredarse en esta al intentar liberarse, o un docente araña que vivenciando el dispositivo, crea nuevos hilos para conducir hacia la libertad, a los insectos que por accidente caen en su red y no quiere devorar, pues ha transmutado, ha empezado a pensar de otro modo. Bien, en esta parte, pues viendo la programación en que estábamos acá, de primeros con el profesor José Manuel y con el profesor Germán Vargas, pues me interesaba problematizar los conceptos aprendizaje y currículum y mostrar cómo hacemos para que el aprendizaje no se constituya en una herramienta de poder, en donde tenemos que transmitir unos aprendizajes. Ustedes saben que la materia más importante en este momento se llama emprendimiento, ya que el Estado ha dejado de ser ese Estado asistencial de bienestar, podríamos colocarlo, como nos plantaría Hossbaum, y entonces nos dice, ahora usted sin que aprender, autogestionarse porque no hay empleo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el aprendizaje no sirva al neoliberalismo? ¿Cómo hacemos para que el currículum tampoco sea una herramienta en la cual entonces tenemos que amoldar los contenidos y toda la trama escolar a responder a las exigencias del mercado? Sería para problematizar eso. La segunda parte, de acuerdo a Ernesto Laclau, una de las tareas importantes en política es determinar un enemigo. Y en este enemigo, siguiendo a la doctora María Cristina Martínez, que afortunadamente coincidimos, yo creo que el enemigo es la enunciación calidad educativa. Si los docentes nos tenemos que reunir y quizás en algún momento salir otra vez a las calles y que nos ha dado las herramientas a este proceso de formación, creo que es para pelear contra esto, porque nos quita la vocación y nos empuja a ser mercaderes, tecnócratas. Entonces, quizás el siguiente apartado va a sonar un poco beligerante, pero creo que mi tarea como docente que ha sido beneficiario de los posgrados es comenzar a denunciar esto y traer adeptos para que trabajemos juntos. Dice así, educar es una acción ética y política sobre suelo epistemológico, el enemigo a combatir la enunciación calidad educativa. El establecimiento de la autonomía escolar por medio de los proyectos educativos institucionales descritos en la ley 115, permitió pensarse la escuela en contexto y no regida por la lógica de la homogenización cultural y religiosa, fruto del periodo de la regeneración. En medio de la euforia que propició la constitución del 91 en reconocer las colombianidades alternas al hombre blanco católico, fue preciso visibilizar mediante esta normatividad esas otras maneras de concebir el universo con diferentes formas de saber y aprender. No obstante, a pesar de abrirse la ventana para ver a esos otros, la puerta hacia la equidad ha permanecido cerrada, en la medida que las políticas gubernamentales apuntan a factores de calidad educativa asociadas al mercado, que desarraiga lo propio y prioricen el potenciamiento de su denominado capital humano. Se sigue apostando a medir los logros de las instituciones educativas por medio de las pruebas de estandarización nacional e internacional, saber y PISA, respectivamente, que favorece a los establecimientos escolares del sector privado a los estratos medio-alto, que como ventaja comparativa en términos de mercadeo, ostentan de obtener excelentes resultados en estas mediante estrategias que en la mayoría de los casos aumenta la distinción entre la educación como vocación, aquello que potencia el ser, y el aprendizaje como mercancía que la cosifica. Pues favorecen ambientes donde el conocimiento se presenta como simple tecné, instrumentalización del saber que, como bien lo ha mostrado la primera escuela de Frankfurt, ha condenado al hombre a ser esclavo de su obra. Este tipo de evaluación en competencias no implica presionar el orden imperante y los esfuerzos de sensibilización no pasan del estrecho margen de la moda de los estudios culturales, donde el respeto por la diversidad y la inclusión son sinónimos de nuevos mercados que el discurso del multiculturalismo legitima. Entre comillas, de acuerdo a Cicet, la mancha de las raíces particulares es la pantalla fantasmática que oculta el hecho de que el sujeto ya está totalmente desarraigado y su verdadera posición es el vacío de la universalidad. Terminan así, brindando las herramientas para que los estudiantes adapten mejor a las actuales condiciones del capitalismo mundial, que implica que el Estado ha dejado de garantizar el sueño americano, casa, carro y beca, e impone que cada individuo autogestione su vida, sea empresario de sí mismo. La población estudiantil que comparte tales espacios es vinculada además de este factor instrumental porque sus padres no quieren que sus hijos tengan que convierta en problemáticas que debe asumir el sector oficial propiciadas por el desequilibrio social y económico del país. De este modo, se constituyen en pequeñas islas cuyos límites de teflón protegen del embate de lo sensible. Ofrecen dinámicas centradas en el saber como producto que permite el acceso a la formación universitaria como vehículo de dignificación de la existencia. En tanto, jamás uno de sus chicos creen que a la pregunta ética, ¿qué quiere ser cuando grande? Responderá con contundencia, sicario, como nos ha pasado a muchos que dictamos ética, ya que esto no es una puesta de reconocimiento en un sector económicamente estable, sino en los sectores deprimidos condenados a la miseria, donde una armada de poder y sacia el hambre. La educación oficial ha tenido que asumir la carga, no solo educar en conocimientos, sino de crear un tejido social a los jóvenes que se constituyen como víctimas de un sistema que los ha relegado a la miseria y a la vez los ha convertido en victimarios, pues en muchos casos remiten a la violencia, pues no conocen otro lenguaje en sus territorios. E incluso, la educación oficial debe resistir la configuración de la mayoría de los medios de comunicación del país, especialmente los televisivos, que presentan al delincuente como héroe en sus seriados. Como en un cuento de hadas, muestran que es fácil llegar al éxito, dinero, prestigio, no siguiendo la ruta de esfuerzo de las sociedades de bienestar, sino de las sociedades de riesgo, donde se debe apostar todo y por tanto las personas se miden en términos de éxito y fracaso. Éxito que puede ser garantizado rápidamente en una lógica delincuencial, pues lo importante es el dinero en sí. Los colegios del distrito deben enfrentar problemáticas que sobrepasan el factor mercantilista, estudiantes de inclusión en condición de desplazamiento, reinsertados del conflicto armado, hogares disfuncionales, hambre, frío, que por encima adquirieron conocimiento científico, requieren de la escuela los elementos que les permitan, mediante la consolidación de un proyecto de existencia, vislumbrar un futuro esperanza, esperanza que es potenciada por nosotros los maestros en los colegios oficiales, a partir del discurso de que educarse vale la pena porque habrá oportunidades de salir de la miseria al aportar las herramientas para vincularse al mercado laboral. Lamentablemente no es de la vocación, sino enfatizando en la competencia individual que favorece los intereses de las corporaciones que son atraídas cuando se disminuye las garantías de seguridad social de empleados, lo denominado inversión extranjera. No se puede seguir midiendo el accionar de los planteles educativos en términos de calidad o excelencia, como la directriz del Ministerio de Educación para el DIAE, pues estas como categorías de estandarización siguen respondiendo a la creciente cosificación del mundo por la lógica neoliberal que ha encontrado en los datos estadísticos el dogma para maximizar ganancias. Por el contrario, debe centrar la atención en términos de lo que se está haciendo para construir un mejor país, de cómo las instituciones educativas están sensibilizando para el posconflicto y de cómo rescatan a cada individuo y le permiten ser él, más allá de procurar el anclaje de los estudiantes a la maquinaria reproductora del mercado. En tanto, la invitación es la siguiente. Si para el Estado evaluar la calidad educativa se constituye un instrumento político que permite encajar las acciones escolares a los logros de la agenda impuesta por los organismos multilaterales, que ven en Colombia un excelente acreedor que reduce en lo social para cumplir puntualmente sus compromisos creyenticios y deja a expensas de las multinacionales los recursos naturales, la lucha de los docentes, especialmente nosotros que hemos sido formados en este programa de posgrados, será cambiar este estado de cosas a partir de algo que plantea Pupo que es construir y consolidar heterotopías. Esos otros espacios que en contraste a las utopías que no tienen asidero en lo sensible son localizables. La práctica escolar ha devenido en fomentar la utopía en el anhelo de un mejor mundo. El cambio que se propone aquí, frente a la inoperancia de este modelo, es darle emplazamiento a los sueños, un lugar que se constituya en espejo y referente a ese nuevo mundo. Las políticas gubernamentales unidireccionalmente tienden a lo que se determina como crecimiento económico, lo que implica seguir ocupando la posición que las potencias han determinado. Siguiendo el discurso que promueve el anclarse a la lógica internacional bajo las condiciones impuestas, no se ha percatado que la riqueza está en el país mismo, lo que implica revisitar los parámetros que guían las acciones gubernamentales. Tarea que requiere apuntar a una educación libertaria para que los futuros ciudadanos puedan combatir tales efectos al cuestionar lo que se es para la autonomía y sometidos a la vocación, no seguir dicha lógica. Esto implica en el docente que ha evidenciado esto, dar un salto en el vacío e intentar desmarcarse el discurso psicologista o humanista de la educación, ya que no es posible intentar liberar a los otros sin soltar las propias cadenas. Les agradezco mucho. Muchas gracias a los profesores José Manuel González y al profesor Andrés Santiago Beltrán con sus aportes, sus disertaciones. Ahora viene el espacio para preguntas. Trataremos de, en aras del tiempo, consolidar en unas cuantas preguntas el sentir de todo el auditorio con los interesantes aportes que nos hicieron los compañeros. Una primera pregunta que podríamos hacerles a los dos panelistas es que inmersos en esta economía mercantilista, de alguna manera, que ha entrado la educación en nuestro país y que en el lenguaje que se viene manejando de una manera muy instrumental sobre la calidad de la educación, cómo hacer visible los procesos pedagógicos en las prácticas de los docentes y de qué manera no caer en esas trampas éticas en las que puede caer el mismo maestro desde esos dispositivos de poder que se plantean desde, por ejemplo, desde Foucault. Entonces, profesor, los dos nos pueden aportar y nos pueden ilustrar en las dos en esta pregunta. Bueno, pues básicamente esta pregunta la agradezco porque hizo parte de las conclusiones que nosotros teníamos pero que no la pudimos abordar por el tiempo. Básicamente, y a propósito del texto que mencionaba la profesora María Cristina Martínez con Alberto Martínez Mún y Carolina Solerio, el texto que acaba de publicar el IDET que está circulando por la vida digital, plantea, pero no solamente eso sino otros textos que hemos revisado sobre la política educativa. Básicamente la política educativa está centrada en los conceptos de calidad y básicamente una calidad que es diferente y es separada del sentido del humano, como lo mostraba Andrés, o del arte humano, de esa categoría que intentan proponernos. Pues básicamente tenía que ver o tiene que ver en las conclusiones que nosotros veíamos cómo la política de formación se centra sobre la calidad, se centra sobre la función docente y se centra básicamente sobre unas prácticas incorporadas a los docentes y donde la pedagogía y su reflexión sobre la práctica, sobre su experiencia no van dentro del currículo ni están dentro de la formación. De hecho, básicamente es cuál es la calidad de la educación. Un poco como lo mencionaba cuando estaban aquí o se mencionan en otros lados es que el profesor tenga pertinencia frente a las políticas del Estado. Es decir, cuáles son las políticas del Estado en este momento. Desarrollar esas estrategias mineras, esa extracción, esas inmovilizaciones de lo colectivo. Es decir, una cantidad de cosas que el maestro lo llama a que tenga que resolver ese tipo de soluciones. Y no solamente esas, sino otro tipo de soluciones de la vida de los sujetos. Y eso lleva a que el maestro pierda el sentido, como lo mostraba Andrés desde el sentido filosófico, el sentido del ser humano, de ese sujeto. Por eso nosotros cuando mirábamos la pregunta, especialmente la experiencia, la formación docente, su práctica pedagógica, lo moviliza, lo cambia. Lo que veíamos en nuestras conclusiones es que efectivamente sí, el maestro sigue buscando eso. Y al encontrar ciertas posibilidades, se aferra porque ahí se encuentra el mismo. Pero no solamente se encuentra el libro, sino encuentra su sociedad y el sentido de educar y de formar para esa sociedad. En este orden, pues no sé si el tiempo para poder avanzar, pero básicamente era por ahí donde nosotros estábamos pensando las conclusiones. Gracias. Bueno, yo creo que como docentes del magisterio, centrados en la escuela, lo primero que tenemos que hacer es unificar criterios y reunirnos. Este no fue un trabajo aislado. Yo los invito de verdad, y ahora sí aprovecho para invitarlos a que nos reunamos. Nosotros por medio de correo electrónico, de bazar, comenzamos a reunirnos, buscamos asesoría. Algo que pronto usted dio y era que no hay que confiar tanto en lo que uno cree. Necesitamos una buena guía. Y eso nos lo dio nuestro proceso de formación. Ahora bien, ya tratando de limitar bien que nosotros lo que debemos educar, y educar debe ser un acto libertario para salirnos de calidad, porque la calidad es algo de estandarización, homogeniza. Pues a todos tenemos que ser de la misma manera. Y la educación debe ser una acción que nos permita desmarcarnos para que pensemos en otro país. Entonces, yo lo que les diría, y la pregunta del profesor Germán, de cómo poder incidir. Para combatirlo, lo primero es que reconocen una cosa, es que uno no enseña un montón de contenidos. Lo primero es que la educación no es saber. La educación parte, como lo decía el profesor José Manuel, con los profesores que vieron su experiencia. Los muchachos también tienen una experiencia de aula, y esa experiencia es la que tenemos que comenzar a incidir. Entonces, hay que comenzar a desmarcarnos de la lógica del endeudamiento. Y a partir de eso, de reunir esfuerzos, yo creo que podemos comenzar a trabajar. Por eso es la invitación a todos los profesores, a todos los que estamos haciendo en la red, trabajemos juntos. Porque es que viene una pelea muy dura. Y algo que de pronto, bueno, hablando desde la base, todos cuando salimos a la marcha el año pasado, entonces decíamos, el sindicato nos traicionó, pero es que en el fondo tampoco sabíamos para dónde íbamos. Entonces, si no lo tenemos claro, entonces pues ahí se acaban los procesos. Yo creo que esta reunión de docentes, estos procesos de formación, ya nos permiten tenerla, o tener una claridad. ¿Por qué? Porque es que la próxima vez que salgamos a marchar no debe ser por reivindicaciones de tipo laboral, debe ser por un proyecto de país. Nosotros necesitamos una educación pública total, porque eso es lo único que garantiza las transformaciones sociales. Entonces yo creo que es la invitación. Reunirnos, trabajar, educarnos, confrontarnos. Porque lo que yo les sé, por lo que es mi visión, pero muchas veces me ha estrellado, hay gente que me ha mostrado que por ahí no es el camino. Entonces tenemos que entrar en el debate. Muchas gracias profesores. Hay varias preguntas en torno a cómo pertenecer a la red, cómo integrarse a procesos de investigación. Pues yo los invitaría a que en el escenario del espacio de receso, pues intercambien estos saberes, los datos y demás. Voy a integrar una pregunta más, pues escuchando las disertaciones y revisando aquí las preguntas articuladas a las conclusiones que más adelante se darán, sobre desde esa tarea ética que tenemos los maestros, cuáles conceptos fundamentales y elementos estructurantes valdrían la pena pensarse, reformularse para construir un currículo que facilite y promueva la educación emancipadora. Desde esos postulados de diferentes autores y también profesores, repensando no solo las teorías, sino las prácticas de los maestros porque ellos son los que producen finalmente, ellos, o sea, nos da miedo reconocernos como productores de conocimientos y nos quedamos solamente teorizando y citando muchos autores y detrás de todos esos escenarios que hacen nuestros maestrantes, nuestros maestros, nosotros mismos, nos da quizás temor de sacar a la luz esos nuevos conocimientos que producen en el aula. Entonces, de ahí va sobre esa tarea ética y cómo transformar y que sea emancipatoria. Bueno, pues es una pregunta que trasciende un poco lo que nosotros estamos presentando acá y tiene que ver más con lo que yo pensaría, ¿no? De hecho, lo que nosotros tratamos de hacer aquí en la maestría al hacer el seguimiento, por ejemplo, es encontrar al maestro y encontrar que el maestro es creador, posibilitador de la misma formación. Es decir, la formación no puede seguir siendo ordenada, dirigida por expertos y expertos que están afuera de las prácticas y de las de los maestros, porque es lo que ha seguido, se ha configurado y eso genera una diferenciación entre el profesor de aula que está viendo la clase y el que dirige la política educativa y eso tiene que ver con estos procesos de formación. Porque una de las cosas que nosotros veíamos aquí en la pedagógica, que no lo hemos visto, pero es el caso de nuestra investigación o de nuestro seguimiento, era mirar los currículos y las otras estructuras de las otras universidades de la formación de los maestros de Bogotá y de qué impacto va a tener eso en la formación. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos en la pedagógica, nosotros tuvimos en la maestría de educación, pues ahí tenemos los datos, la maestría de educación fueron más o menos 107 estudiantes, pero también entraron en química, en otras maestrías de aquí, de la pedagógica, pero también entraron en otras 16 universidades y fueron mayoría, fueron mayoría de los estudiantes de la Secretaría de Educación que entraron a esas otras universidades. Entonces la idea de poder mirar, por ejemplo, esas estructuras curriculares, cuáles son los fines, hacia dónde está apuntando esa formación docente. La pregunta sería allí, ese sería el empoderamiento de los maestros, volver a tomar lo que llaman la función docente, esas estructuras de calidad, esas estructuras de poder perder el sentido de lo que es el maestro por cumplir con lo que corresponde con la institución, con lo que corresponde con las políticas del país, con lo que corresponde con imperativos que vienen, por ejemplo, de la economía, que vienen de la política especialmente. Es decir, la economía es la que está en mucho formando los currículos y está formando en mucho la formación de los maestros de los posgrados. Y no solamente los posgrados, sino el pregrado. Y vemos las presiones que hay, por ejemplo, de estas políticas educativas. Entonces nosotros decimos, allí está el maestro, es verdaderamente su experiencia, es su sentido de vida y qué es la formación, cuál es la formación que se está construyendo hacia allá. Lo que nosotros hacíamos, especialmente desde la Universidad Pedagógica, es mirar nuestras rutas, cómo lo hicimos y qué salió de allí. Lo que encontramos allí es que los maestros sí están pidiendo, y desde donde nosotros estamos apuntando como nuestra pretensión es crear un campo de políticas, políticas de formación de maestros. Y ese campo de políticas de formación de maestros tiene que ser con los mismos maestros, no con estos centros de investigación que se crean en universidades élites o en ciertos tipos de universidades, o en otras instituciones que asesoran al Estado y que definen la política posgradual para los maestros. Gracias. Qué pena, me tocó ingerir, porque es muy fácil criticar, pero cuando uno va a proponer ahí sí viene el lío. Yo creo que, siguiendo a mi otro, hay que volver a la vocación griega, aquella basada en la vocación. Y eso no es tan descabellado, Gabriel García Márquez cuando hubo la Comisión de los Sabios nos lo decía, Emanuel, para ser un niño. A eso que uno no puede escapar, a eso que lo lleva, que es más grande que uno. Entonces, el problema es cuando uno lo ve desde el humanismo, y entonces el humanismo es que hay que disciplinarse, pero para anclarse a la lógica. ¿De qué? De mercado. Endeudémonos. Me gusta mucho un comentario de la sala que decía que cuando uno está en un proceso de formación como es un crédito condonable, entonces entra a casa por cárcel, porque nosotros tenemos que trabajar un buen tiempo después de esto, ¿no? Y no nos podemos retirar. Entonces tenemos que responder a una lógica institucional, pero yo creo que la idea es podernos desmarcar, porque independientemente de que todos los dispositivos estén sobre nosotros, como iría el profesor, esto sí es del profesor Jorge Martínez, nosotros también podemos hacer un dispositivo que cambie realidades, porque al fin y al cabo, pues, a la persona que uno más recuerda, a esos profesores, yo todavía recuerdo a mi profesora del tercerito, una de las personas que más he querido, y entonces que nos volvamos inolvidables para estos, bueno, para los estudiantes, en la medida en que ellos pueden ver un referente, y que podamos, por ejemplo, salir a la plaza pública, disculpenme, voy a tomar un ejemplo así muy puntual, ¿por qué no es adecuado un colegio de concesión? Primero que todo porque el maestro está mal pago, comencemos por eso, y porque el estudiante, entonces se vuelve, y el docente tiene que ser un ideal, o sea, uno no ve, porque los muchachos quieren a James, porque es un tipo que nos vean en nosotros, porque nosotros tenemos ese saber, no salgamos, o sea, que nos cambie el discurso sindicalista por un discurso conceptual, que podamos ir por la lucha del significado, o sea, yo que me dijeron la filosofía, la clave es ir a buscar el significado de la educación, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, muchas gracias, profesores, sabemos que hay muchas inquietudes, nuestro enemigo siempre es el tiempo, vale aclarar que dentro de las preguntas tratamos de consolidar en todas, en estas dos, tres preguntas, y una aclaración, ¿no? Los orientadores también somos docentes en ejercicio, y esa es una realidad. A manera de conclusiones, en elementos, de tomando alguno de esos elementos que ustedes planteaban, pues, citando al mismo Jimeno Sacristán, que plantea el currículo como esa partitura, y los maestros y los, y nuestros estudiantes son los intérpretes de esa misma, pero yo creo que es el momento de pensarnos como maestros realmente, y no como mercantilistas, como lo planteaban en sus disertaciones los dos ponentes, pensar una educación, a manera de conclusión, es una educación emancipatoria y liberadora, desde las realidades, desde los contextos, desde las mismas prácticas, creérselo, o sea, es, creo que el primer paso es que cada maestro se crea desde su vocación, que creo que es partiendo de esos elementos que nos presenta el profesor, pero también desde esos, desde las dimensiones antropológicas, sociológicas, filosóficas, psicológicas, es pensar qué tipo de ciudadano queremos para nuestra sociedad, yo creo que de ahí partiría esta reflexión, no concluye, yo creo que esto nunca concluiría, es simplemente un camino que se comienza, pero pensarnos es qué tipo, y no es solamente la tarea de la escuela, porque nosotros, los maestros siempre, hemos tenido esa responsabilidad, es una tarea de todos, pero nosotros somos los primeros, después de la familia, somos los primeros actores, que estamos llamados a transformar, obviamente el trabajo que muchas veces se hace en la escuela, pues, no trasciende de donde nosotros quisiéramos, pero creamos que sí estamos haciendo mucho, y los ejercicios, y las cifras, lo decía, con el trabajo que, que ustedes desde la Universidad Pedagógica han hecho, cuáles son las intenciones de transformación, no sólo de cualificación personal, de mejorar su calidad de vida, los maestros, sino de pensar una nueva escuela, y una escuela posible, justa y equitativa. Muchas gracias. 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 Gracias.